Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vlog, estamos en un vlog hablando sobre los 1080p y los 60 frames por segundo De fondo tenéis una partida de Rocket League, es mi segunda partida, no me llaméis noob ni me llaméis manco porque es normal, es mi segunda partida, vale Está la segunda y la tercera me parece, pero bueno, la cosa es que soy novato, vamos, que es mi segunda partida, vale Lo dicho, espero que me salga bien este vídeo porque ya lo he grabado 6 veces, madre mía, es de las veces que más he grabado un solo vídeo Me ha salido todo mal, o sea, en una me toca el timbre, en otra no me ha gustado como me ha quedado, en otra me ha grabado sonidos de fondo Ya no sé ni que hacer, pero bueno, espero que salga bien esta vez, que se escuche bien, que todo esté bien y vamos allá Hoy voy a dar mi opinión sobre estas dos características de los videojuegos que tanta importancia tienen en el mercado hoy en día Y me diréis, ¿por qué vas a dar esto? O sea, ¿por qué tienes que contarlo? Pues tengo que contarlo porque estoy ya bastante, bastante harto ya de entrar en foros, entrar en páginas web, intentar comentar algo sobre los videojuegos Pues, oh, me gusta este juego, no me gusta, no sé, comentar algo sobre el juego Y que venga gente y, wow, tío, es que, yo qué sé, me da igual, oh, PC Master Race, eso mierda, es una mierda porque va a 30 frames No sé, cosas así, ¿no? O sea, que, no sé, o sea, a ver, lo primero que hay que decir, es evidente A ver, es evidente, no hay que ser un genio para verlo Que el PC está por delante de las consolas O sea, pero por una simple razón, o sea, no es por otra simple razón Las consolas, lo primero, son económicas, ¿vale? Dentro de la consola se meten una serie de piezas para que sea lo más económica posible para las personas Y claro, no tienen tanto nivel como un PC, ¿vale? Y la segunda razón, por la que, wow, estaba viendo la partida y me ha venido el coche Y la segunda razón, se me ha olvidado la segunda razón Porque estaba viendo el coche y se me ha olvidado Pues nada, pues eso, que el PC es más potente Ah, sí, y el PC está constantemente actualizándose Mientras que las consolas se actualizan cada, pues, 7 años o 5 años o lo que sea, X años, ¿vale? Por ejemplo, la Play 3, pues, lleva ya 10 años o 9 años o no sé No sé cuántos años lleva, pero lleva un montonazo de años, ¿vale? Entonces se actualiza cada muchísimos años Mientras que el PC está constantemente, diariamente, bueno, mensualmente, me da igual Semanalmente, se está actualizando Entonces salen nuevas piezas Las piezas anteriores son más económicas Cuando pasan un par de años, 3 años Las piezas de la Play son mucho más económicas, ¿vale? Por ejemplo, digo Las mismas piezas de la Play en PC son mucho más económicas Pero bueno, es que es normal que el PC esté por encima de la consola Sería penoso si no estuviera por encima de esto De las consolas, ¿no? Pero esto, bueno, dejando ese lado evidente, ¿vale? Que tampoco hay que ser un genio para saberlo O sea, hay gente que incluso le cuesta decirlo, ¿no? Yo soy consolero, pero es que No, es que las consolas son mejores No son mejores, el PC es mejor, punto En características No tiene nada que hacer las consolas contra el PC Sobre todo contra un PC decentillo, ¿vale? Pero bueno, eso es evidente Dejando eso de lado, voy a aclararlo Porque seguro que hay algún, no sé, algún Illuminati por ahí habrá Pero que me diga, joder, pero es que el PC es mejor Ya sé que es mejor O sea, esas cosas son evidentes Pero a lo que me refiero es que Un juego tiene que ser una puta mierda Porque no vaya a 60 frames O no esté a 1080 Y esto lo hablo mucho Porque en Xbox, por ejemplo Muchos juegos van a 900p, ¿vale? Y en PS4 a 1080 Ya no me vengáis Si, es que tú defiendes a Xbox Yo tengo la Play, ¿vale? O sea, yo no estoy defendiendo a ninguno Simplemente estoy dando argumentos De que no es casi apenas diferencia entre 900 y 1080 Encima, bueno, los 900 se reescalan Artificialmente, pero se reescalan a 1080 Con lo que es que también Es mínima, ¿vale? A no ser que tengáis una pantalla de 100 pulgadas Que ahí seguro que veréis píxeles así de gordos, ¿vale? Ahí tendréis que ver en 4K para que se vea bien Pero bueno, casos aparte En unos casos normales, ¿vale? En unas pantallas hasta 32 pulgadas más o menos Pues un 900p no hace daño en los ojos Para nada, ¿no? Entonces lo que quiero decir es ¿Es tan importante para que estemos todo el día ahí Hablando de lo mismo La resolución y el framerate? Y no, tío O sea, no No es tan importante Y simplemente por una cosa ¿Por qué nos divertíamos hace 20 años Cuando jugaba yo? Pues me da igual No sé, me da igual un juego Super Mario Bros. 3 Así Uno que me ha venido ahí a la cabeza Pues Pues ese juego es divertidísimo ¿Y por qué? Si los píxeles son así de gordos Y no irá a 30 frames Ni a 60 Ni a 120 Ni a... No sé a cuánto iba, la verdad No me acuerdo a cuánto iba Ni sé Pero seguramente no iría Los juegos de Nintendo 64 Play 1 y así Me parece que iban a 24 frames por segundo Entonces, pues para que os hagáis una idea ¿No? Y yo los disfrutaba O sea, la época de Play 1 y Nintendo 64 Fue para mí la mejor época de todas O sea, y bueno Iban a 24 frames Y la resolución era de esto De 480 Si no me equivoco Y se disfrutaba como un crío Y sigo disfrutando O sea, he jugado a varios juegos A la Play 1 y a la Nintendo Y sin problema Incluso de la Super NES O sea, que no hay ningún problema Entonces No sé No te aparece cáncer Ni pasa nada por jugar a 900p Por eso Quiero deciros Que si sois Bueno Simplemente por deciros Que las empresas Intentan vendernos Lo que a ellos les interesa ¿Vale? ¿Y qué me refiero con esto? Que cada vez se hacen menos juegos buenos Y nos fijamos más en esas chorradas ¿Vale? Otro caso, por ejemplo Es el de El de los DLCs Que bueno, esto tiene telita Yo voy a hacer otro vídeo Hablando de los DLCs Porque ya Se está pasando de castaño oscuro Esto de los DLCs Y al final vamos a llegar a un punto Que ya veréis A dónde vamos a llegar Porque ahora ya Si os fijáis Con Evolve Y con Star Wars El Star Wars que va a salir ahora Ya es que Ya no será el precio del juego Y el de los DLCs Con el Season Pass No, es que ya será el precio completo Del juego O sea, te dicen El juego completo cuesta 140 pagos O 130 O sea, ya es que Estamos viendo ya Visualizando 130 euros Que vale el juego Y ahora me diréis Sí, pero bueno Es la suma Entre el DLC y tal Esperar Un par de años Y veréis como la mitad De los juegos Cuestan 120 pavos Y la otra mitad Costará Sobre 90 pavos O sea Encarecerá muchísimo La tendencia Que están llevando Los DLCs A encarecer todos los juegos Pero bueno Esto ya haré Ya haré otro vídeo Sobre esto A lo que me refería El apartado más importante De los videojuegos Que es una opinión mía Y yo creo que esto Y lo cierto No creo que nadie Tenga ninguna duda Es el apartado jugable Vamos, o sea Lo que se juega El poder jugar Y disfrutar Del mismo juego O sea La diferencia Entre una película Y un videojuego Es que la película Ya está escrita O sea Tú no haces nada Tú no interactúas Con la película En cambio En el videojuego Tú creas tu propia historia Y esa es la diferencia Entre los dos Entonces Lo que de verdad Hace especial A los videojuegos Es la jugabilidad Y la jugabilidad De las dos De las dos cifras Que estamos manejando La resolución Y el framerate Lo más importante Es el framerate ¿Vale? Para que Porque la jugabilidad Si que se basa En el framerate Por ejemplo Si un juego No es estable O sea No tiene un framerate Estable Me da igual Que sea 60 30 Pero que no sea estable Que tenga De 60 A 30 Bajones O de 30 A 20 Tenga bajones La jugabilidad Se ve afectada Negativamente Entonces ya no estamos disfrutando Entonces lo que yo pido A un juego Sin duda Lo que yo pido Es que sea el framerate Que sea O sea 30 60 O 40 Me da igual El estándar es 30 60 O 120 Según en PC Y tal En unos juegos Pero que sean estables O sea Que vayan clavados Que no haya ni una bajada Y no todos los juegos Lo cumplen O sea Hay juegos Muy 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 buenos Que no cumplen Este requisito De De llevar un framerate estable Y yo me he visto afectado O sea No me he visto afectado Sino Que no he disfrutado del juego Porque Igual Me daba bajonazos A veces La guiaba el juego Y tal Entonces Eso si que es importante Fijaros hasta donde llegó El punto De Esa de Comedura de cabeza Que llegó a un punto No se si Todavía no se ha puesto Pero está Estaba a punto de poner En las carátulas Debajo Justo en la carátula Poner El framerate Y la resolución Del juego O sea Fijaros hasta donde ha llegado Esa enfermedad De esas dos cifras De esta moda Que ahora ya Incluso van a aparecer En portada Tío Hay No se Que es mas importante Tío En portada O el director de juego O el creador de juego O no se quien O el framerate Que tiene Tío Yo No se A veces flipo muchísimo Con estas cosas Y simplemente son modas Pasajeras Que un día se pasarán La gente se olvidará Habrá otra moda Y eso será de lo que se hable Todo el rato Entonces Yo estoy de acuerdo En que en esta generación Pues debería haber Pues mínimo 60 frames Los 1080 Tampoco me Me importa mucho O sea Que fuera 900 Pues me da igual La verdad Pero Si que los 60 frames Sobre todo en juegos de acción Conducción Este tipo de juegos Si que Se ve bastante mejor Pero bueno Tampoco me Tampoco me importa mucho O sea Es un añadido al final Eso es lo que En resumen Que me he enrollado Es que ya digo Que llevo 6 vídeos O sea 6 puñeteros vídeos grabados Ya no se ni lo que he dicho En cada vídeo No se ni lo que he dicho aquí No he dicho Entonces Espero que no me haya dejado nada Simplemente digo Que esas dos cifras Son simplemente cifras Que son añadidos al juego Que bueno Que si están pues bien Si no están Pues No tan bien Pero sin más Y que hay que disfrutar Más de los juegos Y dejarse tanta chorrada De esas cifras Tontas A mi me parece Yo sigo jugando Y sigo disfrutando Muchísimos a juegos De Me da igual A que resolución A mi mira Fijaros Lo que más me molesta Jugar a un juego antiguo O sea Fijaros Lo que más me molesta Es la La parte jugable O sea El que no puedes hacer Con el analógico Ya sé que ahora Con emuladores Y tal Pues que puedes hacer Con analógico Y tal Pero Pero La jugabilidad Al no estar tan depurada Al no No tener Tanto control Sobre el personaje Como lo hay ahora Ahora es una maravilla Por ejemplo Coges Metal Gear Solid 5 Y es una maravilla Controlar al personaje O sea Parece que es como Otra extremidad tuya O sea Lo controlas tan bien Que parece que es Otra extremidad tuya Entonces Eso es lo que más me jode De jugar a juegos antiguos Su jugabilidad Y no el framerate Y no el El 2080 O sea No me joden para nada Yo disfruto Juego Y ya está Y sin más Ponerme en la caja de comentarios Por favor Vuestra opinión Sobre los 1080 60 frames Si queréis poner otro tema También podéis poner Si queréis Los DLCs Cualquier cosa Pero ya traeré más vídeos Hablando sobre estas cosillas Que Ya me Acaban asqueando bastante Pero bueno No voy a enrollarme más Espero que os haya gustado Si podéis dar al botón de like Y una manita para arriba Que ahí Pues agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente Adiós